¡Hola! ¿Qué tal? Hoy vamos a ver 10 ejercicios para trabajar el core y los brazos muy efectivos. ¡Empecemos! Un excelente ejercicio para agarrar fuerza en los brazos es esta plancha dinámica que prácticamente cualquier persona puede hacer. Utiliza ambos brazos de forma equitativa para lograr un desarrollo equilibrado. Este es un ejercicio muy completo con el que pondrás tensión en todo tu cuerpo, aunque puede ser un poco difícil dominarlo al principio, pero con la práctica seguro lo lograrás. Este es un ejercicio un poco más sencillo que los dos anteriores que te permitirá ganar fuerza en los brazos y en el abdomen poco a poco, por lo que es ideal para principiantes. Para los siguientes 3 ejercicios vas a requerir una liga o banda de resistencia. Empezaremos con este remo en plancha para enfocar un poco más el trabajo en los dorsales. Ahora, para trabajar tanto los oblicuos como los dorsales, nada como este remo en plancha lateral. Y si quieres activar más músculos, te recomiendo esta variante realizando el remo con un medio giro de tu cuerpo. Para trabajar más los tríceps, nada como esta extensión de tríceps en plancha. Por otro lado, para bíceps y pectorales, te recomiendo esta bíceps push-up. Simila a la anterior está esta plancha isométrica cuyo objetivo es mantener la posición el mayor tiempo posible para así tensionar la mayor parte de tu cuerpo desde los brazos, espalda y abdomen. Para terminar, ¿qué tal esta combinación de extensión de tríceps y push-ups pliométricos? Los cuales te darán una gran fuerza en tus brazos y todo el tren superior. Muy bien, ¿qué te parecieron estos ejercicios? Espero que te hayan gustado y los incluyas en tus rutinas caseras. Si es así, regálame un like y suscríbete para que no te pierdas más ejercicios y rutinas en este canal. ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.